Muchas gracias, don José Francisco, como siempre, sus palabras maravillosas. Vamos a continuar ahora con las palabras del doctor Carlos Loria, representando al grupo, ¿por qué no? Y creo que Berillano, por ser el único, va a no ir. Buenas noches. Pues, como recordándonos, una civilización organizada, económica y culturalmente, las esferas de piedra en los sitios cacicales marcan un territorio único en todo el mundo actual. Hoy día, patrimonio nacional y patrimonio cultural de la humanidad. Miles de años antes de la colonización, ya este pueblo especial tenía sus maestros escultores, orfebres, agricultores, navegantes, guerreros y su propia historia. Los primeros costarricenses autóctonos y singulares, muy diferentes a los actuales habitantes de este territorio. Sus técnicas ancestrales, son, con tan solo unos pocos instrumentos de piedra, nos demuestran que sus habilidades mentales fueron más allá del simple simbolismo, llegando a los límites de la extracción geométrica, mística y fantástica inimaginables. Hoy descubrimos que los sitios cacicales con esferas de piedra son ciudades organizadas, autosuficientes y que su población, técnicamente especializada en todas las ramas necesarias para brillar en cada una y como un todo, para dejarle un legado a miles de años en su propio futuro. Para el colectivo, ¿por qué no?, Coyería de Autor, ha sido un honor poder aportar un granito de arena a nuestra historia y a nuestra arqueología, al presentarles hoy esta colección de auténtica identidad costarricense. Nuestro agradecimiento al Club Unión y a su Junta Directiva, a la empresa Mudanzas Mundiales, a Telecica Canal 7 por su apoyo incondicional, a Doña Epigenia Quintanilla por sus aportes académicos, al señor Diego Matarrita, a Autor de esas maravillosas fotografías que los invito a ver, y a la señorita Alesa Aulate Velarde, que hoy está cumpliendo sus 15 años. Y a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Levantemos nuestras copas para brindar con nuestros ancestros. La Comunicación. La Comunicación. La Comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!